El pasado miércoles 27 de septiembre, el Club Regatas Corrientes celebró 94 años de vida. Ocasión en la que se inauguró un mural alusivo y se realizó el acto formal de entrega de certificados a los nuevos socios vitalicios. En el próximo programa, le daremos detalle de los mismos. Agradecemos la invitación.